Música Mi nombre es Rafael Mancioli, nos encontramos en el Centro de Salmonicultura Bariloche es un centro histórico, es un criadero de truchas que se construyó en la década de 1930 con el objetivo de reproducir los salmónidos que se trajeron del hemisferio norte y sembrarlos en los diferentes ambientes de la Patagonia y del país donde se creía que se podían llegar a adaptar Hoy en día el centro lo maneja la Universidad Nacional de Comahue se usa para producción de trucha, para investigación, hay diferentes áreas de investigación que realizan sus experiencias acá en el centro y para la parte pedagógica donde los alumnos de diferentes materias y diferentes carreras de la Universidad de Comahue vienen a hacer sus prácticas acá Realizamos visitas guiadas al criadero donde se puede conocer todo el ciclo de vida de la trucha desde los huevos de las truchas hasta los reproductores, se puede ir viendo cada una de las etapas se puede diferenciar entre las especies que tenemos en el criadero trucha arcoiris, trucha marrón es una visita muy atractiva para los chicos, es muy educativa, dura alrededor de media hora se pueden alimentar las truchas La trucha es uno de los platos típicos de la zona patagónica, la zona andina patagónica la mayoría de la trucha que se consume en restaurant o se comercializa en pescadería proviene de criaderos, está prohibido comercializar los productos que provienen de la pesca deportiva esas truchas nacen acá y cuando tienen un tamaño óptimo para ser trasladadas a jaulas en los lagos se las traslada y terminan su ciclo de producción en jaulas en los lagos, en los alrededores de Bariloche es el plato característico hoy en día de los restaurantes noriochenses tenemos venta de trucha al público, trucha fresca que se saca todos los días del criadero y se ofrece para consumo quería invitar al público a realizar la visita del criadero es muy entretenido para los chicos, para la familia en general es un recorrido muy educativo el acceso es bien sencillo esto queda a 12 kilómetros del centro de Bariloche camino al Cerro Catedral es fácil llegar al criadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!